Música 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 No te querías, yo sé que me adorabas Por si acaso, quiero regresar ¿Qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar? ¡Ey, bonito, límite! ¡Ey, bonito, límite! Quiero mantener un mirar Y más tiempo como un hombre Que hasta me pongo a llorar Por si acaso, quiero regresar ¡Ey, bonito, límite! ¡Exarzculos! ¡Ey, bonito, límite! ¡Viva Raúl No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hasta la noche en Orteño